Pero déjeme decirles, amigos del auditorio, que ahora como jefe de regularización está José Omar Hernández López. José Omar Hernández López, repito, está como jefe de regularización. ¿Quién es él? Bueno, aquí tengo documentos porque uno tiene que hablar con documentos, con pruebas, con papelitos. Déjeme comentarle primero que él es director responsable de obra, perito, lo que llamábamos peritos. Entonces que se vaya a ser director responsable de obras, pero no que esté entonces como jefe de regularización. Ayer que estuve ahí me di cuenta cuántos y quiénes entraron a ver a este jefe de regularización. Y bueno, aquí tengo que él en septiembre es perito o director responsable de obra en septiembre, de las 10 licencias que se otorgaron, en agosto de 2, en junio de 3, en abril de 1, en marzo de 1, en enero de 3, en lo que va ya de este año y en este momento, en 8 meses, él acumuló 20 licencias, 20 áreas de director de responsable de obra o de perito. Espero que el tiempo le alcance para todo esto y además estar, que yo creo que pues deben de tomar una decisión ahí como jefe de regularización. Y fíjese, aquí está lo que le voy a mostrar. Y aquí tengo pues todo esto. Mire, justamente una de las obras, y tendríamos que revisar todas, pero una de las obras que pasan por el Colegio de Arquitectos, aquí dice, propietario tal, habitacional plurivertical, densidad, ubicación, es en el fraccionamiento a mapas, y el perito número 15, arquitecto José Omar Hernández López. Aquí está la fecha, el 7 de junio de 2021, y pues nueva obra, y el colegio le puso aquí, y le voy a pedir, bueno, voy a pedirle a mi compañero que aquí le tome, si no, lo vamos a subir a la red. Observaciones, no cumple el CUS, no cumple con restricciones frontal y posterior, no cumple con el índice de vivienda. Bueno, viene aquí toda, no cumple, no cumple, pero ¿qué cree? Que de todas maneras, le dieron la licencia. Aquí está. O sea, que aunque el arquitecto nos diga, vamos a hacer alianza con los colegios, vamos a hacer alianza con Juan Pérez, finalmente otorgan la licencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay 95 licencias para edificios verticales, hay unos que sobrepasan los 11, los 15 pisos, aquí tenemos todo esto, y entre estas cosas, el que hoy es jefe de regularización, pues se ha prestado también, y aquí está, porque aquí el colegio dijo no cumple, pero sin embargo le dieron la licencia. ¿Sí? Entonces, todos estos desarrollos que transgreden la normatividad, en su caso, como lo hizo el jefe de regularización, ahora, yo me pregunto, ¿él va a regularizar, va a enmendar o a encubrir sus propios errores? Es lo que no entendemos, es lo que no entendemos. Este, déjeme decirle, porque aquí están los sellos del colegio, aquí dicen no cumple, no cumple, pero aquí le dieron su licencia. Y así es todo, ¿por qué se la dieron? Sobre todo, pues vamos por esto, también.